Soy Dayana Ramírez, tengo 15 años. De niña un error médico me privó de tener la vista, pero eso no ha sido un impedimento para yo seguir adelante, porque el Señor Dios Todopoderoso, mi Padre Celestial, me ha enseñado a seguir adelante, me ha dado las fuerzas y las habilidades para seguir adelante y me ha hecho saber que no soy ni más ni menos que nadie, que delante de sus ojos yo soy igual que los demás. Soy huérfana de padre, soy huérfana de padre terrenal, pero yo estoy segura que yo tengo un mejor padre, que es mi Padre Celestial. Es ese padre que nunca me ha dejado ni me ha abandonado, sino que con su hermosa y poderosa y amorosa mano me ha sostenido. Es ese padre que sin importar esos errores que yo cometa siempre me va a sostener. Mis dos pasiones, tengo dos pasiones. Una de ellas son mis accesorios para embellecer a la gente, para bendecir mi vida, para bendecir principalmente en nombre del Señor y para bendecir a mi familia. Estas manillas, estos aretes, estos collares, el Señor me ha dado la habilidad para yo hacerlos. Y también hay otra pasión muy hermosa que yo tengo que cantar, esa pasión de servir al Señor. Y hoy quiero regalarles a todos una hermosa canción de parte del Señor que se llama El Alfarero y dice así. Yo soy el alfarero que hago vasijas de barro. Yo soy el alfarero que hago vasijas de barro. y si se me rompe una, tengo fuerzas para hacerla. Y si se me rompe una, tengo fuerzas para hacerla. ¿Cómo podrá decir el barro a su Señor? ¿Por qué me haces así? ¿Cómo podrá decir el barro a su Señor? ¿Por qué me haces así? No comprendes lo que hago, le responde su Hacedor. No comprendes lo que hago, le responde su Hacedor. Oh Señor, yo vengo a ti, anhelando la perfección, porque sé que eres mi dueño y mi fiel Consolador. Bueno, esta es una hermosa canción. Yo quiero invitar a todos los jóvenes, y no solo a los jóvenes, sino a todas las personas a que sigan adelante, a que nunca se frustren, a que confíen en Dios Todopoderoso, porque Él, estoy segura de que Él nos va a ayudar a todos así como me ha ayudado a mí. Muchas gracias.